no todos los arquitectos tienen la habilidad de encontrar el potencial en casas sin chiste no es algo fácil y es que literalmente tienes que pensar fuera de la caja para convertir algo como esto en obras de arte como la que recorreremos el día de hoy y quién sabe igual y después de ver el vídeo podrías encontrarle más potencial a tu casa si es que estás pensando en remodelarla acompáñenos a conocerla nos encontramos en la calle 35 justo en los límites del centro de mérida y de la colonia garcía jineres una de mis colonias favoritas no sólo por su estilo y por sus vibras sino también por ser muy interesante en términos de plusvalía cuando no te puedes expandir hacia los costados siempre puedes expandirte hacia arriba esta propiedad constituye una cuarta parte de lo que en algún momento fue la misma casa es por eso que nos encontramos con una fachada de 3.8 metros de ancho con un fondo de 30 metros inclusive en su punto más ancho ésta se abre hasta 5.8 metros los arquitectos decidieron tener una fachada retraída con la intención de que ésta no le imponga al platón al momento de pasar ya que la altura máxima es de 9 metros y al venir caminando en frente de eso podría sentir que se te viene encima un gran detalle que nos encantó fue la vegetación que incluyeron en la parte superior el cual nos hace parecer como si fuera una maceta gigante arriba nos podemos encontrar también con el nombre bajo el cual bautizaron a esta propiedad reforma 507 aprovecharon el ancho de la fachada para incluir una cochera cosa que no siempre se encuentra en colonias cercanas o aledañas al centro de mérida originalmente ésta contaba con un arco el cual convirtieron de esta forma cuadrangular para poder incluir el portón más fácilmente esta crujía ya existía simplemente le dieron una arregladita y reemplazaron las celosías que tenía a los costados en esta ocasión utilizaron estos pequeños adocretos que al desplazarse forman estos patrones que parecieran como si fuera una celosía permitiendo la entrada de luz y al mismo tiempo de ventilación podemos encontrar en el piso con este cemento gris ideal para cocheras y no sé ustedes pero yo conforme me voy adentrando la propiedad siento como si estuviéramos entrando a un café bistro un café parisino y esto es parte de la experiencia al igual que las bicicletas que tenemos por acá con la intención de poder agarrar la salida dar una vuelta y conocer un poco más la colonia en la entrada nos encontramos con esta puerta que es la original de la propiedad esta la decidieron desmontar restaurar y dar una nueva vida se ve perfectamente nueva pero al mismo tiempo parece como si fuera de otra época pero bueno creo que ya hablamos suficiente lo que hay aquí afuera porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro guau se ve completamente diferente a como se encontraron la propiedad al momento de comprarla está increíble esto es pensar fuera de la caja y a pesar de que esta propiedad al momento de adquirirla no tenía un valor histórico decidieron utilizar muchos de los materiales que se utilizan en la región tal es el caso de las paredes de mampostería que tenemos por acá o los muros con acabados tipo chucum esta pasta tipo chucum que tanto vemos un detalle que cuidaron los arquitectos es que no se mezclen estos acabados fue ahí en donde utilizaron estas buñas de aluminio para delimitar entre un acabado y otro y que además armoniza muy bien con los ojos que tenemos al borde de toda la propiedad que sirven para protegernos de la humedad y es que en algún punto pensaron deberíamos de incluir pisos de pasta pero para qué si antes no los tenían fue ahí donde decidieron utilizar estos pisos de mármol en un formato de 30 de ancho por un largo libre y que quedaron perfectos los tonos con los tonos del resto de la propiedad un acabado además muy atemporal y es que este espacio está ideal para que una vez que venimos de andar en bici de conocer la colonia nos sentemos un ratito a refrescarnos echar un capitulito de transmuro y a gozar de ese momento en el que nos sentimos de vacaciones y miren qué bonito espacio además que bien decorado está estos cojines los pueden encontrar en la tienda de transmuro vayan tomando nota porque a lo largo del recorrido les vamos a señalar algunos de los artículos que podrán encontrar en nuestra tienda pero por lo pronto continuamos con el recorrido en este espacio aprovechar la intervención para levantar las alturas de los techos e incluso agregarles estas novelas que nos encantan ya las habíamos visto anteriormente en otras casas como villa 72 o casa lord pero aquí quedó padrísimo con ese recubrimiento que les pusieron que se ve menos rudimentario y que si a eso le sumas las luces directas que tenemos por este espacio las cuales generan texturas en los techos guau se ve padrísimo nos encantó aquí tenemos también este comedor el cual tiene una configuración para seis u ocho personas que además están muy bien vestido gracias a esta vajilla o estos productos estos son de una marca nacional que se llama cueza menaje ellos están especializados en hotelería y restaurantes y son los encargados de diseñar y elaborar productos hermosos como estos que vistieron esta mesa algo curioso es que platicando con ellos nos comentaron que la palabra cueza menaje se origina por cueza de coser y menaje porque así se le denomina a todos aquellos utensilios de cocina o para vestir las mesas que tal eso nosotros no lo sabíamos si les interesa contactarles les dejamos la información detrás mío nos encontramos con estos ventanales cuales son responsables de gran parte de la iluminación de este espacio y que de hecho estos antes eran unas ventanitas muy pequeñas los decidieron abrir para así permitir una mayor entrada de luz y es que aquí es en donde la propiedad se hace más ancha aquí tenemos 5.8 metros de ancho este espacio era completamente diferente cuando se lo encontraron de entrada aquí teníamos un muro que dividía la parte del comedor con la cocina decidieron echarlo para abajo y así tener una mayor amplitud en este espacio lo acompañaron muy bien con esta barra desayunadora o barra de preparación cubierta con este granito blanco que armoniza muy bien con la carpintería de salam que tenemos alrededor y la madera de encino de toda la parte del mobiliario aquí en esta esquina antes existía una puerta que era la que conectaba con el baño que está detrás de esta pared sin embargo decidieron clausurarla para tener este formato de cocina que quedó muy muy bien además acompañado de esos tonos verdes aquí podemos encontrar los tradicionales mosaicos de pasta pero en otro formato ya lo que nos encantó de la cocina es este ventanal o que tenemos por acá desde el cual hace un poquito más ameno aquel mal rato de lavar los platos bueno menos a mí no me gusta pero ya con esto al menos tenemos una mejor vista hacia ese patio central que ayuda para distribuir e iluminar mejor la propiedad más vamos a conocerlo acá tenemos esta puerta que la intención era hacerla de cristal para no reducir los espacios pero que al mismo tiempo permita jugar la vista pero no el aire acondicionado y así hacerlo más eficiente en términos energéticos vamos a continuar con el recorrido creo que esta es la parte de la propiedad que más me sorprendió y más me gustó el cambio y es que este es como un pasillo de transición sin embargo sirve para cumplir con otros fines como el de iluminar y ventilar más esta zona de la propiedad aquí nos encontramos con este jardín citó el interno que combina con mi camisa que en la parte superior le incluyeron una ventana que tiene cierto grado de inclinación que permite el viento pasar y también cuando llueve genera un rocío de agua que hace unos momentos casi poéticos además de iluminar y ventilar este espacio sirve para distribuir ya que desde aquí podemos llegar a la recámara principal o a las escaleras que conectan con la planta alta o de este costado que llegamos al closet de blancos o closet de servicios que se encuentra justo en frente del baño que sirve para dar servicio a la zona social vamos a verlo este bañito de entrada nos recibe esta puerta muy original un formato tipo louver pero de madera la que permite una mayor ventilación dentro del baño y del cual utilizaron también los acabados de pasta tipo chucum complementados con ese árbol este mural que es como un árbol en época de otoño además acuerdan del mosaico verde de pasta que vimos en la cocina bueno nos vamos a encontrar con muchos detalles verdes a lo largo de toda la propiedad tal es el caso del granito verde que tenemos por acá este lo vamos a encontrar tanto en este como en el resto de los baños y quedó padrísimo vamos a conocer la recámara principal sí seguro que les va a encantar tiene unos detalles increíbles oigan otro dato importante es que esta zona también sirve como colchón para separar y dar mayor privacidad a la recámara principal del área social vamos a conocerla qué bonito espacio esta era la recámara original de la propiedad decidieron cambiar la configuración que para darle más amplitud a este espacio esta cuenta con unas dimensiones de 4.7 por 4.5 metros además se siente mucho más amplia gracias a los ventanales que tenemos en dos de las cuatro paredes que estos nos permiten que la vista se fugue y tener una hermosa visual hacia las plantas que tenemos alrededor de esta recámara y aquí hacia la deliciosa piscinita en un formato de jacuzzi ideal para gozar de un cálido día en mérida vamos a verla bien qué bonito se ve súper a gusto dimensiones pequeñas pero lo necesario para echarte un chapuzón y refrescarte en un caluroso día por mérida además con su amaquita ya me vi amigos ya me vi ya saben les dejamos toda la información por si quieren quedarse aquí y detrás de la majestuosa cama king size nos encontramos con este muro pantalla el cual sirve para delimitar la zona de descanso con la parte del baño en la que incluyeron estos lavabos en formato de 2 para aprovechar el largo que tenemos justo detrás y quedó padrísima vean además qué bonita madera aquí a un costado nos encontramos con el baño que sirve para dar servicio a esta habitación incluyeron una puerta corrediza para optimizar más el espacio miren qué bonito baño aquí incluso tenemos esta banquita la cual sirve para incluir decoración o si tiene algún problema de movilidad poder utilizarla para terminar de secarse o de cambiarse aquí a un costado nos encontramos con esta regadera que tiene este patio interno que bueno te hace sentir como si estuvieras duchándote al aire libre a mí me encanta y me recuerda incluso al de casa lupita se acuerdan esa casa fue de las primeras que grabamos si no lo han visto no sé qué esperar vamos a conocer el resto de la propiedad que aún hay más sorpresas por descubrir vamos a conocerlas esta habitación cuenta con unas dimensiones muy similares a las que veíamos anteriormente un 4.5 metros por 4.7 y en ésta decidieron utilizar una configuración diferente en la que la cama se encuentra justo en la pared en frente de la puerta y según nos cuenta el arquitecto esta es una práctica común que se remota a la época de las cavernas cuando los cavernícolas decidían ubicarse de cara hacia la puerta o el acceso de sus cuevas para evitar que cualquier amenaza los agarre desprevenidos anoten un punto para parche prehistoria un dato muy curioso que nos voló la cabeza y que definitivamente desconocíamos utilizaron esta cama configuración king size acompañado de esas lamparitas colgantes en forma de esferas una de piedra y otra de cristal que se ve padrísimo y hablando de iluminación chéquense esta ventanota que tenemos acá aquí el arquitecto decidió recubrirla con este acabado desmerilado ya que no tenía una bonita vista que valiera la pena destinar las miradas hacia él por eso que incluyó este acabado complementado muy bien con esta ventanita que permite la circulación de viento para así refrescar un poco más este espacio esta es una gran opción si en sus casas tienen un espacio que da hacia una calle o hacia los vecinos y que no tengan tan buena vista y quisieran ocultarla o tener un poco más de privacidad hay el don tip que puede funcionar y por acá tenemos el baño que sirve para dar servicio a esta habitación aquí nos vamos a encontrar con los mismos materiales que veíamos en los baños anteriores los acabados de pasta tipo chucumo en las paredes el granito verde en las mesetas y también pequeños detalles como los mosaicos de pasta verdes en el área húmeda padrísimo continuamos con el recorrido oigan antes de ir a la siguiente habitación me encantaría que vayamos a arroz lo tienen que conocer de verdad además es un excelente momento del día vamos a verlo chequen desde aquí ya podemos ver más claramente esa ventana con cierto grado de inclinación que les platiqué al principio inclusive vemos que tiene un margencito o un buffer para permitir la circulación de aire y que éste está complementado con un mosquitero para evitar cualquier entrada de un insectito invasor hay que cuidarse mucho que el dengue está a la hora del día y ahora sí vamos a verlo wow que increíble espacio decidieron aprovechar esta zona para generar un área social techando la incluso no pusieron paredes de los lados dejaron estos claros permitiendo que circule el aire y poder tener una mejor vista pero que complementaron muy bien con estas cortinas eso quiere decir que nos podemos proteger del sol en cualquier momento así que no hay excusa para quedarse aquí todo el día detrás mío tenemos esta larga meseta de granito con el espacio suficiente para venir a preparar un cevichito o una botanita o lo que más te guste para pasarla bien y es que definitivamente los arquitectos pensaron en todos los detalles si les interesa contactarlos para cotizar algún proyecto estos se llaman desnivel junto con r 79 les dejamos la información por acá y es que aquí incluyeron de todo tenemos desde una cava de vinos por acá tenemos un frigo bar y por acá hasta un oxxo a un costado nos encontramos con el vallo que sirve para dar servicio a esta zona es un baño de configuraciones muy similares a las anteriores nos topamos con el granito verde pisos de pasta verde y acabado de pasta tipo chucum pero que está convenientemente ubicado ya que de este otro lado tenemos el jacuzzi si salimos nos podemos dar una ducha o para que el cochino que no va al baño en la piscina tienes ahí el baño cerquita y desde acá además podemos gozar de una hermosa vista es que además vean qué fresco se ve para gozar de un caluroso día por mérida estamos a escasos metros de paseo de montejo de hecho desde aquí se ve paseo 60 muy cerca del centro y cerca de la plaza de toros una ubicación prime y que además quedó padrísimo todo esto rodeado de vegetación con esos toques de gravilla que hacen permeable ese espacio y acá miren este detalle de las piedras de río sirve para que cuando el agua se rebose no llegue hasta la terraza y evitar encharcaciones y enlodaderas oigan vamos a conocer la última recámara que wow estoy seguro que les va a encantar para ubicarnos un poco mejor ahorita estamos bajamos una planta estamos justo a un costado de la habitación que recorrimos hace un momento y a punto de acceder a la última recámara que está increíble de entrada nos va dando la bienvenida estos tres escalones que se generaron por la elevación que hicieron en el techo de la cocina es por eso que está un poquito más en alto vamos a conocerla antes vamos a ver el baño este es un baño muy particular entrada aquí tenemos el closet y unos vidrios templados que sirven para delimitar el área húmeda de la parte del wc continuando hacia la recámara nos encontramos con la primera que tiene una configuración de dos camas quedó preciosa con esas dos lamparitas colgantes que tenemos a los costados y del otro lado nos encontramos con este espacio tanto con la tele como con este escritorio que es un espacio ideal para venir a sentarte un ratito a la compu a trabajar un momento esta habitación cuenta con unas dimensiones de 4.7 x 4.6 metros se siente muy amplia gracias a este ventanal que tenemos detrás que nos conduce hacia la cereza del pastel de esta habitación esta terracita privada que está espectacular vamos a verla wow me encantó de entrada tenemos este mobiliario fijo una banca súper larga ideal para albergar una reunión nocturna preferentemente para evitar el calorcito y que en este otro costado tenemos el espacio para el día estas zamaquitas que se ven súper cómodas súper deliciosas y que nos invitan a simplemente venir a relajarnos un rato pero bueno todavía no podemos relajarnos hay que continuar con el recorrido detrás mío tenemos estas macetas con vegetación que era la que nos generó esa idea de que este era un macetero gigante y las que veíamos desde la fachada y algo importante de esta terraza es que también funge como un colchón o buffer para proteger la recámara que vimos hace un momento del ruido y movimiento que puede venir de la calle oigan y se están gozando de este contenido de este espacio increíble en el que vamos recorriendo que terrenos irregulares se convirtieron en propiedades increíbles con tres recámaras baños y detalles únicos no se pueden perder el siguiente vídeo estamos seguros de que les va a encantar y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro básicamente no 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 no